El cantante Remy Valenzuela reaccionó indignado a la deportación precisamente de Carlos Bonavides y es que el artista grupero pues lamentó este hecho, Eduardo. Claro que sí, una situación incomodísima para todos, asegurando que en ocasiones hay algunos agentes de inmigración que abusan de su autoridad y tratan mal a los mexicanos. Vamos a escuchar. Yo creo que a Huicho Domínguez no le dieron ni chance de alegarse, se le quitaron hasta los zapatos, o sea, ¿qué puede hablar? ¿qué puede alegarse? Ahí estás violando derechos humanos porque no tienes una prueba que él iba a trabajar, va a empezar. No tienes una prueba que él va a trabajar. Si tiene una visa es porque se la autorizó el país, se la autorizó un cónsul, se la autorizó migración. Entonces, hay abusos, hay abusos que por alguien que no le gustas o por alguien que no te quiere que tú pierdas muchas cosas. Entonces, hay veces que hay autoridades más altas que no se dan cuenta que hacen los de abajo y a veces hacen barbaridad, como las redadas, como todo eso. Quitar una visa y quitarle, porque al final de cuentas le cobraron por una visa y se la dieron por un tiempo que se la estás quitando porque le regresen lo que conlleva la mitad del dinero, no sé. Remy también dijo que no suspenderá sus presentaciones en Estados Unidos, pero que si se entera de que las autoridades están llevando a cabo alguna redada, le va a avisar a todos sus seguidores por medio de las redes sociales para que así sean ellos quienes tomen la decisión de acudir o no a sus conciertos. Así le afecta a él en la taquilla. Cabe recalcar que el problema de Bonavide sucedió durante la administración del presidente Obama. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.